Hola amigas, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenida a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, que ahora voy a coger las hierbas para regalar mi pollo, he comprado mis pollos para ellos, para mi gallina. Hola amigos, buen día, espero que estén bien, hoy día como siempre un cielo radiante con un sol full, hoy día vamos a regalar a los pollitos, mi mamá se ha comprado 70 pollitos, recién chiquitines son, así es como están allá, le vamos a alimentar con hojas de repollo, col, esas cosas vamos a ir cogiendo. Acá miren que grande, ahí está este repollo, moradito va a ser este repollo, ¿no mami? Ajá, recién pues, recién está enrollando, ¿no? Sí. Este es el repollo blanco, ¿no? Sí. Este sí pues, blanco ya. Ahí está el... Este es coliflor, pero todavía. El coliflor, ¿no? Sí. Recién está enrollando ahí adentro. Recién, recién está, ahí está bastante, ¿no? El rocoto ya, este, ¿cómo se llama? Ya está pasando ya hace temporada. Y está, ya no está floreciendo, ¿no? No. Ya estamos cogiendo sus hojas del coliflor, que van a comer rico rico los pollos. Rico rico todavía. Van a crecer más rápido, pues, con esto, ¿no? Ah, sí, sí, comiendo verdes, pues. Comiendo verdes, van a crecer más rápido. En estas épocas, nomás es bueno comprar los pollitos por acá, ¿no? Sí. Es que está haciendo, pues, calor. Vamos a hacer un pequeño de huevo. Vamos a, a ver, vamos. Vamos a, como regalar, como alimentar a los pollitos. Vamos a, vamos a traer huevo, vamos a zancochar con papa. Hoy día vamos a comer papa con huevo y su ají. Vamos a hacer un ají especial. Va a entrar todo. Este, hierbitas y con cancha, un poco de cancha vamos a echar. Va a estar delicioso el ají. Vamos a coger, vamos a coger las hierbitas para el rocoto. Este es el coliflor, ¿no, mamá? Sí. Está la beterraga. Está la lechuga americana. Ahí están más grandes y ahí está para el consumo, ya. Ahí está mi mamá. Ya está ya moviendo su brazo. ¿No, mami? Va. Va. Ahí ya tiene ya agarrado su verdura para los pollitos. Los pollitos dicen piu-piu. Ah. Cuando tienen hambre, cuando sienten frío. Ahí está el brócoli ya reventó. Ya están recién chiquititos, tiernecitos, miren. Así de chiqui-chiquis. Van a estar grandes. Ahí está, ya tenemos ya todas las verduritas para la gallina. Vamos, yo voy a traer eso. Ahí ya están ya las gallinas huachalonas, como le dice mi mamá. Huachalona le dices en quechua, pero su nombre es ponedoras, ¿no? Ajá. Quiere decir que ponen mucho huevo. Ahorita han parado todavía. Poco. Ahorita han parado después de poner bien, bien, parado. Ahorita han parado. Ese también bócalo. ¿Esto va a ser para ellos? Sí. ¿No va a ser para los peques? Miren. No, para pequeños hay yo. Este es el yuyo florecido, ¿no, mami? Sí. Estas chipolas para que pongan muchos, muchos huevos. Allí en esa... Otro huachalito se ya saldrán. Sí, pues yo también me he comprado 40. Yo también he comprado 70. ¿Querías comprarte más? Sí. Allá. Ya no había, pues. Detrás de esto están las bellezas. Ahí están. Ah, sí. Y están grandes. Sí. Guau. Ya te conocen. ¿No te parecen? No me quedas, a mí. Andales. Parecen hormigas. Michelle también se emociona. ¿Ah? Michelle también se emociona. Ahí están los pollipollis. ¿Y se asustan todavía? Ah, después regresa. Ahora ha bajado de florecer nomás tu limón. ¿Qué le ha pasado? Ha bajado todavía el limón. Ahí recogí 10 nomás. Está floreciendo, ¿no? Ahora me recogí 10 nomás tu limón. Va, este, va, este, los piernitos y está floreciendo. Y está floreciendo, ¿no? Sí. Esto sí, no cae. Esto sí, no cae, pero no, la palta sí empezó a caer. Pero ya me han dicho, dice que hay que echarle ceniza, agua de ceniza. Ah. ¿Cuántas abejas acá hay? No. No, no. Ahí están los hermosos. Hay 70 pollitos. Ahí está. Michelle también está emocionada con el pollo. Quiere siguetearlo ahí. Michelle, te vas a caer, ¿ah? Diciendo, está andando. No te saques el gorro, amor. Está haciendo calor. Michelle, ponte gorro. Michelle. Muy bien, mi amor. Deja comerles, hija. Estas grandes, sí, ya se lo acabaron, ma. Ya le han dejado hueso y pellejo. Ya no tienen ya nada de hoja. A ver, vamos a ver si hay huevos, ¿ya? Para zancochar, pero fresquecito, para comernos. A ver, vamos a ver. Acá hay uno, guachalita, andando, ma. Mamá, y no hemos traído algo para coger. Ya nos dio flojera, así es que voy a recoger en su gorro de Michelle, no, ma. Somos bien ociositas. Subir hasta arriba, ya me dio flojera, bajar. A su, miren, tres, seis, nueve huevos. El gorro de Michelle nos sirvió. Hasta tiene su asa todavía, miren. Vamos a buscar todos los huecos donde ponen este huevo las gallinas. Ah, su mamá, acá ya se lo comió uno. Mamá. Eran tres y se lo acaban de comer uno, tu gallina. Mira, se lo han comido. ¿Cuál de las mañosas estará haciendo eso? Mi mamá me dice que ahí también hay. Así es que si están comiendo, van a comerlo. Vamos a interrumpir a la gallina. Oh, sí. Acá también hay dos. Ya regresarás, gallinita. Wow, mi sombrero también ya no alcanza. ¿Cómo estaremos, ma? Ya se llenó. O a tu sombrero ya. Todo va a estar lleno de sombreritos el huevo. Miren. Ahora la gente nos va a decir, pobrecitos, no tienen nada para llevar. Por no traer, pues. Por floja estamos haciendo esto. Por ociosas. Asípe, anteriormente cuando encontraban huevo, como no tenían nada en la mano, sacaban su sombrero y así echaban, ¿no, mamá? No. Ahí está, otra vez, ya encontraste tres más, ¿no? Del hueco hasta acá. Sí, falta poner todavía también. ¿Más ponen? Claro, hasta tarde, recién es temprano. Ya está, amigos. Hay un sombrero de huevo. Lleno, lleno. Ahí está, madre, tu compra. Mi compra. Compra, compra. Vamos, mamá. Vamos. Ahí está, ya puse ya mi agua para zancochar el huevo. Ya está, ya tengo preparado mi ají para licuarlo con todas las hierbitas. Aquí está, ya lo puse en la licuadora. Un poco de agua, pero poco, no, mamá, porque si no, no, nos va a moler. Ahorita voy a echar sal y cancha. Aquí está, ya tengo mi ingrediente. No vayan a pensar que voy a echar toda esta cancha solo para el sabor, se le echa. Poco, no, mamá. Esta cantidad, no, mamá. Un poquito de sal. Poquito. Listo. Ahora lo vamos a licuar. Y una delicia. Vamos a echar el huevo porque ya está hirviendo ya nuestra olla. Vamos a echar. Ya está, nuestro huevo ya está bien lavadito. Chao, chao. Listo. Ahí que hierva. Así quedó mi ají. Miren. Sabroso. Aquí está, ya lo saqué el huevo. En particular a mi mamá le gusta aguadito. Este, ¿cómo? A la inglesa, ¿dicen, no, mamá? Sí. Así, no, mamá. Así es que ya lo sacamos. Mamá, ¿qué tal está? Bien, rico. Ya nos estamos comiendo ya, ¿no? Sí. Ya tenemos, amigo. Está delicioso. El ají espectacular, ¿sí o no, mamá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo has probado mi ají? Rico. Es distinto. Sabroso. Es distinto, ¿sí o no? El condensado le puede echar un poco, una uñizca de pizca del limón. Con limón, todo eso le da un sabor único. El huevito, ¿qué tal? Aquí está mío también mi huevito. Ahora vas a llorar. No voy a llorar porque no pica tanto. Es una ricura. Delicioso, ¿no, mamá? Más que todo el ají. El ají está riquísimo. Así es que, amigos, una nueva receta del ají con cancha. ¡Qué guay! Así es que, mamá, está rico, sabroso. Acá tenemos más papa. Vamos a seguir degustando nuestro huevo con ají, con papa. Una delicia. Así es que lo pueden hacer ese ají para que lo acompañen así con su papita, con su huevo. Es una ricura. Sí, pero está rico, delicioso. ¿Cómo sugiero un crema? Ajá, parece crema de ají, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Muy agradecido. Chao. Muchas gracias, amigos, por seguirle a mi mamita, por comentar, por suscribirse. Muy agradecido. Así es que vamos a seguir grabando otros videos más. Será hasta otro video. Chao, chao.